Muy buenas a todos y que vamos aquí con un nuevo capítulo de Diar Tactics Y bien, ahora os voy a poner a continuación una pequeña cinematografía de lo que está pasando en misiones secundarias que son bastante importantes Tanto un nuevo enemigo como algo interesante que ha ocurrido y después de eso nos vamos a ir a esta mito Bien hecho, prisionero a salvo Premio, el mismo tipo de bote que Ukon aspiró justo antes de convertirse en la super larva Coge uno Ukon se estaba metiendo esta mierda, ¿qué es? Esnífate un poco, luego te pegaré un tiro Así lo sabremos Mi Vasgari está oxidado Propiedad del Instituto Sanitario de Nedroma Nedroma es una fuente Pues vayamos a saquearlo Bien, pues ya he visto eso Ojito, eh Bien, vamos a ello ¿Quién nos llevamos? Tenemos a Sid, a Gabe, a Mikaela Y a Agus Eh, me gustaría llevarme... Bueno, venga, está bien así, va Venga, despliegue, está bien así Me hubiese gustado llevarme a uno más, a la Ghost A la Fantasmilla, pero bueno, está bien Con la escopeta de cerca revienta y siendo fantasma Vamos a ver Seguro que no dice que regalas No se puede ver Seguro que nos dice que regalas van gatitos o aviso zona de cuarentena de neumonía óxida neumonía óxida porque podría interesar le a ucon parece que vamos a ver igual la señal indica que los archivos médicos están en el atrio echemos un vistazo más seguro es que encontremos la información ahí y parece ser que hay Me tenía que haber venido con cuatro pesados aquí Bueno, a ver Venga, chavales Con calma Vale Vale, hay bastantes Sí, 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 sí Por lo pronto Tú no ves desde ahí Tienes que subirte tal que aquí ¡Franco! O sea, dependo muchísimo de ti, eh Te lo digo Pero muchísimo de ti Vale, voy a hacerlo así Por si ese sale que no active a ella Vale Ok, por aquí no va a llegar Bueno, vamos a ver, vamos a ver De momento son Exceptuando a este que es uno normal Este ponle así Para que te active Y tú Vale, este es normal Normal Un par de ellos Vale, vale, vale No te pongas... Ah, aquí te voy a poner aquí Perfecto, perfecto Vale Bueno, estamos en desventaja Porque estamos a baja altura Pero, eh, bueno Puede ser interesante esto A ver Se mueven Les ha subido a todos la defensa Cuidado Ese Cantus está echándole una mano A las larvas Vale, tenemos un Cantus por ahí Y eso no es bueno Puedo cubrir uno a cada uno Yo me lo pensaría dos veces Vale, es hora de utilizar Las bombitas Vale, y ese Que no llega Pero flanquea Que da gusto, ¿no? Vale No respiréis muy profundo En esta zona La muerte por pulmón negro Es horrible Creo que no hay de qué preocuparse No es contagioso Se contrae al exponerse A la emulsión Según los médicos ¿Quieres un consejo? No te fíes ni un pelo De lo que digan Esos matasanos A ver Te puedo romper La cobertura a ti Para que estos dos Puedan moverse ¿Vale? Eso es importante Eso no entraba En mi plan ¿Vale? Pero podemos resolverlo A ver Podemos resolver esto Un poco ¿Vale? Porque tú pegarle un tiro No le puedes pegarle un tiro ¿No? Al de aquí arriba No Y tú eres Gaze Con lo cual Tú les curas Pero no le puedes Lanzar a granada Vale, esto está un poco complicado Tengo que elegir bien Voy a hacerlo así ¿Vale? Me voy a quitar este Que nos está flanqueando De una Vale Y ahí Vete recuperando La esta Tú ahora Tienes que pegarle Un tiraco 48 Es que le pegó Muy poco A uno de 90 Venga A este mismo Y no le matas Eso no me ha gustado Tú puedes Romper la cobertura Este Te pego un tiraco ¿No? Bueno No hacía falta Se te iba a pegar el tiraco Pero bueno Hay que intentarlo A ver Vale Es que no les mato Es que tienen demasiada vida What the fuck man Rosala Cúbrele esto a ellos Listo Tú Vale A este te lo cargas Esa es buena Esa es buena Te puedes cargar A este también Sería muy importante Bien 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 Nice Nice Y ahora puedo Alejarme Para que no lleguen Vale Y me voy a poner aquí Para que no me lleguen Hay que continuar Vale O intentar Que no me lleguen Ahora A este si que me van a llegar Con lo cual Tengo que Matar No le mato ni de Blas Es que ni Coña Les mato Esto que era Mantente unido Los salidos derribados Son 10 metros Son reanimados Vale No puedo No me sirve de nada Lanzarle la granada Vale Pues Necesito que le des Un par de disparos A este ¿Has fallado? Le has dado Muy poco Pues chico Me van a crujir Vivo Vale Pero Espérate Claro Pero esto solo puedo hacerlo Con estos No No se muy bien Como hacerlo Pero bueno Vamos a ponerlo Así Y a ver Que pasa con la vida A ver Porque eso Lo bueno es que están Lo del izquierdo Lo bueno es que están pegados Hoy no es tu día No ¿Por qué ha disparado el segundo? Se va Bueno Vale Vale Ahora me disparará Vale Impacto parcial Eso está bien Y ese no llega ¡Hala! Que sí que ha llegado Ahora no me lo cargo No te preocupes Vale 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 Me diría que me traigo un pesado En vez de la franco aquí Pero bueno Bien Está bien Pero bueno Y deja de dispararle Vale Se ha muerto Vale Eh Tú Revienta ese ¿Puedo volver a intentarlo? Sí Por favor Gracias Que ahora le sube la vida A todos los demás Así que me gusta Nice Y ahora Es que este se puede mover Y flanquearlo Así que nada Vente Vente aquí Ponte a cubierto Relájate un mes Y tranquilito Tú Desde aquí Tienes que reventar A ver A este le revientas seguro 86% ¿No? Venga Y ya recargas Sin munición Venga En serio En serio Vale 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 82% Bien 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 Y para que se no se mueva Por si acaso Le puedes pegar un tirito Tú Cargate a este Perfecto Recargas Eliminada Ya está Eso es Y Cúbreles a ellos Esta zona es mía Vale Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Tampoco puedes hacerles Mucho Así que cúbreles Total no tenemos prisa Vamos cubriendo Vamos avanzando poco a poco Y con calma Calma Sobre todo calma No tenemos prisa Ahí está Uuuuh Ya Claro Pero es que Ojito Le ha curado O sea que también cura Pero bueno Tengo que quitarle la vida A ese hombre Vámonos Creo que has metido Por camino equivocado Vale 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 Si 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 Tu desde aquí Le puedes dar A este Pero muy poco ¿No? Vale Vamos a ir probando A ver Tú Tú tienes un buen sitio ¿No? Venga Pega un tiraco a ese Ahí está De una No te preocupes Tú tienes Para darle a ese 84% Venga Dale ahí un tiraco De los gordos Y aún así No le ha matado Tengo que recargar No pasa nada Recarga Si no los cargamos Perfecto Ahí está Que yo sepa Todavía revivir No tiene Así que está Está nice Eso Vale Pues tú Vente aquí Los médicos estos Curaron el pulmón negro Igual de bien Que yo leo Vasgari Esto es un cementerio Venga Tú ahí Cubre ahí Si se mueve por la derecha O por la izquierda Le crujes la vida Tú igualmente Te vas a venir aquí Usted tiene una granada Pues de milagro Y que no se mene Vale Y ahora Tú te vas a venir aquí Vas a recargar Eso es Y Ahí Y le flanqueas a él Venga Que esta es buena Va Les tengo ya dominados Pillas Pillas Boom Me ha activado al otro Que no quería que me activase Pero bueno Da igual Ya está ¿No? No hace ni el huevo Cuéntame Un cuento Verás que contento Mirad Desde aquí Es dos de tres Como le pueda pegar Un tiraco Vale Bien Bien Nice Nice Vale Desde aquí Dos de tres Bueno 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 Y ahora En vez de gastar el tiro Lo que les voy a hacer Es flanquearles Ahí está Estéis flanqueados Al que se mueva Pilla Y tú Aquí en medio No se puede cruzar Ah sí Sí se puede Tú puedes venir a este Y cargártelo Sí Esto nos va a dar Movimiento a los demás Y todo Eso es Eso es Qué bonito Y me queda Y me queda uno de tres Todavía Es que me pondría aquí Y le pegaría Ah no Tiene Que sea De barrancobal Con tanto lujo Casi me entran ganas De contraer pulmón negro Venga Ahí estamos Muévete Crack Sí Efectivamente Y tú la tienes Cuatro movimientos Venga Intenta darle No falles Es que no le quito Nada Dale otra No tengo nada que hacer Dale otra Y Recarga Ya me siento más seguro Bueno Le hemos estado dando Va Ah que tú tienes otro tiro Es verdad Pues Por favor Dele Estoy bajo mínimos Esta es como para darle Venga a ver Uno fuera Uff Y al otro se ha quedado pues Pues eso ¿Qué vas a hacer ahora? Le reanima No le reanima Le Le reanima Efectivamente Cómo no Cómo no No le vas a reanimar Pero ahora yo me vengo Por aquí Eso es Que me queda Uno Sesenta y dos Por ciento El cincuenta y dos Venga intenta matarle Uff Me ha quedado Cuanta vida La ha quedado Pie de vida ¿En serio? Vete aquí Alta Con un poquito más de ángulo Un tiro No falles Y recargas Vale Estoy sin munición No pasa nada Y tú Pégale un tiraco A este Ya está Ya está Vale 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 Uff Y pilla ¿Quién se encarga De la puerta? De la puerta No lo sé Pero tú Pilla eso Vale 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 Vente aquí Veo la salida Eliminada las larvas Para poder seguir adelante Tú Vente aquí Eso es Vamos a ir cogiendo posiciones Venga Final del turno Si no abrimos la puerta Todo va bien Me imagino que estas puertas No se pueden abrir O al menos Eso quiero creer Así que vente para acá Por lo que puedas encontrar Eso digo yo ¿Qué pasa? Vente aquí De frente Y ahí Entro en medio Por si alguno cruza Informo Informa 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 de abrir puerta Me queda un movimiento Para esconder Eso está aquí Venga va Abrimos puerta Siguiente zona Que fuerte eres Ya Y eso va a ser fácil ¿Verdad? Vale Muchos tíos Tú tienes para Un puntito Pues Cuenta No vas a entrar Con un punto Ahí quedan Tentos en medio Cuatro puntos Eso sí Vente aquí Nos acercamos El atrio Debería de estar Más adelante Sí, sí Pero me voy a acercar Con mucha Mucha calma Vale Les toca A ver Otro boss ¿No? Discípulo Puede hacer Retroceder A tus unidades Emite una nube Tóxica Al morir Vale Vale Parece que Yukon Ha mejorado Sus drones Un poco Mucho Un poco Bastante Parece que va a ser Trabajo Para francotirador Pero cuánta gente hay Tío Vamos a ir avanzando Muy poco a poco Con mucha calma No sé qué radio Tiene de disparo Espero que no tenga Demasiado Te cuento Ponte aquí Ponte aquí Vamos avanzando Que la cosa Está complicada Tú Vente aquí Vale Ahora se supone Que ellos van a empezar A correr El plan Que aguantes O sea El plan es básicamente Que aguantes No me voy a liar aquí Y acercarme Contra ellos Con todos los que son Tengo que utilizar Muy bien las granadas Y tengo que coordinar Muy bien el ataque Porque son muchos Y me pueden flanquear Muy fácil Y muy rápido Vale Ese es el El tóxico ¿No? Vale Llega Se ha librado Pegaos Pegaos más Pegaos más Pegaos Y ese es un francotirador ¿No? Menú tiró como acaba de dar Y ese es otro francotirador Vale Efectivamente Vale Están súper lejos Para mí Están súper lejos Pero no hay que decir Que no pueda hacerlo ¿Veis? Cubren esta zona Los de atrás van a ir avanzando Cada vez me van a ir ganando Más terreno Y la cosa se va a complicar Entonces Tendría dos opciones Una es colocar minas E irme hacia atrás Y que ellos al avanzar Se las coman Pues que no me maten Básicamente Tú pilla esto Ponte aquí Y cubre Vamos a esperar Que se acerquen Un pelín más Para empezar a tirar granadas Tú 10% Vale Dale Muy buena Necesito que le des otra Bueno Había que intentar Y te cubres ahí Ok Tú No llegas Solo si avanzan Pero claro Es que Este ha pillado Este lo voy a poner aquí en medio Tú cubres Ahí Porque avanzarán hasta ahí Con lo cual Con la más cerca Más posibilidades de darle Y tú Te vas a meter aquí dentro E igualmente Vas a cubrir Ahí Vale A ver A ver Que tal se da la cosa Ahora Vale No le hemos matado Pero le hemos bajado Bastante vida Falla Bien No sé que ha dicho De la reina Pero madre mía Vale Ya nos cobran Uno a cada uno No es el de la derecha Vale Ya están muy cercas Muy cercas Cuidadito Vale Ha fallado Bien 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 Eso está bien Eso está bien Va 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 Bien Aplastada Esas larvas Vale A estos Les cubre Básicamente Este La cuestión es Si doy un paso Al disparar Con este Necesito A ver Tú tienes Solo la De curar Quieto A ver Esto hay que hacerlo bien Tienes que cargártelo ¿Vale? O sea Si te lo cargas Tenemos media partida Se escucha Pero que buena Por dios No te lo vas a cargar Pero si te lo cargas Recargas O sea La recarga Te la has cargado Esa es la buena Esa es la buena Vale Entonces Tú Sigue cubriendo Ahora un poquito más arriba Pues intentan revivirle Pero antes recarga Ya está Que les tengo ya Les tengo ya Esto es más que atacar Saber defender En condiciones Eh Tú Tú no llegarás Con una granada Aquí, ¿no? Pues es una lástima Si te pongo aquí Llegarás Es que si te pongo aquí Llegas con una granada Ojeto, ¿eh? Como llegues con una granada Oh Baby, come on Vamos a girar esto Quiero hacerlo perfecto Tengo que tener en cuenta Que hay un par de francos Me la pueden liar bastante Pero bueno Vale Así mueren dos Pero está bastante bien Uno muy tocado Y con lo que te queda Cubres a ese Con ese está cubierto Con lo cual Cubre al franco Y al otro del medio Si uno de los dos se quiere mover Ahí estamos Ahí estamos Vale Y tú puedes cubrir a ese Con lo cual Se va a pillar por todos los lados Ajá Y tú te puedes avanzar Puedes hacer una mutilación Aquí como el que no quede un mañana ¿Sabes? Voy enseguida Eh ¡Bam! Ahí Pues acaso alguien quiere revivirle ¿Sabes? Y Cubres a esos dos A esos dos Esos dos oscuros Vale vale Esto Esto ya está súper controlado ¿No? ¡Madre mía niño! ¡Vámonos! A ver Increíble Increíble Su franco falla Yo le reviento Bueno 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 Sí sí Escóndete que no sabes La que te espera Carac Y no te levantes O sea este A ver si me lo explico Aún estando Ah porque es verdad Que este revienta Y deja una nube tóxica Al morir Vale 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 Pues entonces no le voy a No le voy a matar Tal cual A ver franco Sí Tú llegas aquí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? O sea Tú ahí Con tus tres turnos Tres disparitos Y si Como si no hubiese un mañana Tú Dos Vamos a darle Aquí pero cubierto Avanza bastante Pero cubierto ¿Qué necesitas? Que no os mate Tú con la bañoneta No llegas Y con esto Te quita dos turnos Y te cubres a la derecha ¿No? Me vale Venga Vete iniquidándolos Eso es A ver si así te callas Perfecto Pues recarga No tiene munición No me he dado cuenta Iba a ponerla a proteger Pero no me he dado cuenta Que no tiene munición Tres de cuatro No me interesa Pues vente aquí Esperemos que este no mola En el siguiente turno Por el radio de acción De De su nube tóxica Cúbreles aquí Eso es Eso es Y tú Cubre aquí Por si alguno se escapa Vale Ya está Esto lo tengo ya Flanqueados Dominados Con lo cual Solo nos queda ese Asomar Muere Nube tóxica Como es de amplia Vale No Cuidado con la nube de gas Gente A ver Tú no sé dónde estás Pero recargas Vale Avanza bastante Avanza bastante A ver Quieto Tú aquí Te queda un tiro Suficiente No das a nadie Pues recarga Vale Tú por aquí Dos de tres Perfecto Y cúbrele Ahí Si se mueve Le revientas Y tú Básicamente Vale Mátale aquí Buenísima Y si se mueve Le revientas Yo creo que entre todos No se podrá mover ¿No? Toma Tú Cubre aquí Por si acaso Y ya está Vale Tú nada Tú si puedes Le pegas un tiro Listo Ha pillado Muere el franco De al lado Despejado Pues Mira esto Vale Y ahora vamos a ver Cómo es esto por dentro Porque vamos a pillar posiciones Que me vuelo Una mega emboscada Siguiente Aquí Aquí He visto una caja fuerte Donde los archivos médicos Echémosle un vistazo Sí, sí Pero con precaución Que ya sabemos Cómo funciona Esto Tú vete aquí Porque lo mismo ahora Me vienen ¿Sabes? Por detrás Y es en plan De vete hasta la puerta O algo de eso Y flipas Vale Por si acaso Posicionada Y alerta Vale Así Vamos a aplastar Larvas Ok De camino Se supone Que no va a venir Nadie ¿Sabes? Pero es que No me fío Primero pillaste Con este Pero bueno Venga A ver Abre ahí el cofre ¿Qué es? ¿Va a botes? Bueno Bingo Nos llevamos Los archivos De investigación Y un bote fresco Lo examinaremos En el convoy Ya hay tres De los de veneno Ahí ¿Ves cómo ahora Había que salir? Si es que te digo yo Que Sí ¿Verdad? Sí Tú pillas Buena posición Aquí Y vete cubriéndonos Muy bien A ser la puerta Te reto A que pases Por aquí Sí Pues no retener Mucho Tú Hasta aquí Corriendo Vale Ahora tengo que agruparles Y intentar Hacer lo de antes Básicamente Que intenten avanzar ellos Contra mí Para que no se me líen mucho Venga Está bien la cosa Va Venga Que vengan Ok Que ganas Tú corre por aquí abajo Que con un poco de suerte Le flanqueamos Va Tú sigue cubriendo aquí Mientras que tus compis avanzan Que no te vean Mejor que no te vean Solo que por ahí puedan dispararnos Con lo cual ya sería un problema gordo Tú que estás listo para pelear Tú que estás listo para pelear Vente aquí Perfecto Pues me mueves muchísimo Venga va Dale caña Va 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 Y cúbreme la puerta Hasta que tu compañero llegue Esa es la buena Eso Eso Que se acerquen Que se acerquen Que ya estoy tomando posiciones Tú aquí Que todavía no llegas Es que este hace mucho daño Pero evidentemente Tiene poco movimiento Venga vamos ¿Cómo que como? Comiendo Venga Uno en la puerta Bueno Pues algo nos acerda la puerta Estoy listo Tú al otro lado Esperamos a Gabe Y entramos todos juntos Vale ya se empieza a mover Perfecto Vale pues entonces tú vente aquí Venga a ese mismo Posicionada Y alerta Estoy aquí El problema es que vosotros estáis muy cerca Y no podéis pasar Si te vienes aquí Afirmativo Tienes órdenes para mí Si Bueno Vente aquí Que tu ángulo será un poquito mayor Eso es Yo vigilo Vale Bien 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 Si tú ya llegas Te pones aquí Ningún problema Que tu ángulo también será Un poquito mejor Rastreando Vale Venga Se mueven Francazo Vale Son tres Recordemos que hemos visto tres Vale Desde ahí Se puede disparar Me parece perfecto Venga Cuéntame Reviéntale O sea No hay mucha más historia Eso es Mira a ver si le das o te recargas Porque has fallado Pero está bien Está bien Tú la te pones así Y en la siguiente Le das Tiene que haber recargado Pero bueno Igual Tú Primero tú Tú le puedes disparar ¿Verdad? 10% Y párale Nunca se sabe Está claro que fallamos bastante por ahí Nada Hay que entrar Vale Tenemos que entrar y posicionarnos ahora Y cubrirles Muy bien Pues Es que Sé que hay otro Me da un poco de cosa Pero bueno Si te pones aquí No te ve nadie Cubres aquí Y si se asoma Le cruces Ese está cubierto por este Tú tienes otros tres Al cual Te vienes aquí O me flanqueé Estoy un poco perdido Pero bueno Y Cubres así Esperemos que no salga de esta esquina Vale Ya está Venga Zona cubierta Abrimos hueco Fallas Y efectivamente Ya estoy protegido Ha pillado Lo que pasa es que este sí que me va a flanquear Era una táctica arriesgada Pero había que entrar Vale Tú Te puedes vengar tranquilamente Dale otra Esa es Esa es Cubre que no avance No puedo reventarles Acuérdate No les revientes Pues tú te vienes aquí Y flanqueas ese sitio Ajá Vale Con lo cual tú Te vienes aquí Y a cubierto Tienes que recargar Por cierto Para la próxima Venga va Va Y tú Pilla posición ¿Puedes que llegaste aquí? Venga Pues aquí a su lado Los polios los han cubierto Ya le flanqueamos Y llegamos al final O sea Lo hemos hecho Easy Vale Ambray Bueno Vale Ya está Ya está Bueno Que estos lanzan bombas desde lejos Más larvas obstruyendo la salida Salgamos a la puerta Y yo diciendo que lo hemos hecho Easy Ja ja Ya puedo ocurrir Vale El problema de estos es que lanzan una granada desde muy lejos Y la cosa se me complica Vale Vamos allá Que buena he hecho en entrar Porque si no Hubiese palma por todos lados A ver tú Rápidamente ¿Me da? No Y viene tu transportador ¿no? Venga Ajá Sí, sí, sí Va a correr como si no hubiese fallado Ponte aquí Que voy a avanzar Pero vamos Ahí Y vosotros Pues A ver Me gustaría avanzar bastante más La verdad No te voy a engañar Pero prefiero quedarme Con eso así Aunque sea un poco descubierto Y apuntar por ahí No sea que caiga alguien de repente delante nuestra Y tú Y tú vas a correr Sin recargar Tú vas a correr Venga Espero que le interrumpáis O os lo carguéis Ni una ni otra No Ha interrumpido Sí, pues Ha interrumpido Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, vale Calma, calma Tú Recarga Recargando ¿Te puedes dar un tiraco de ahí? En plan Porque Devolvérselo Y esas cosas ¿Pero qué? Vaya mierda No le puedes Cárgatelo Por Dios Tú dale Tú sí puedes dar Dale ¿Me estás diciendo en serio? ¡Me cago en! ¡Se acabó! ¡Te vienen los gordos! ¡Ya está! ¡Se acabó el problema! ¡Tanta tontería, hombre! Venga A correr todos Ya ves que está ahí la puerta Venga A correr como si no hubiese un mañana Madre mía Jugando al 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 que te doy Que no que fallo Venga, vamos Esta generación es buenísima Adelante Venga Para adentro Eso es Tú ataja Haciéndome un poquito de parkour ahí ¡Ah! ¡Ah! Ah, pues no Simplemente ha girado Venga, ahí lo tenemos Para adentro ¡Vamos! ¡Que nos vamos de aquí! Como vengan los gorditos Vais a saber lo que voy a ¿Qué necesitas? Pues que entres en el círculo Oído Pues oído para adentro Ningún problema Hemos conseguido la información ¡Vámonos! No piensa parar ahora Que tiene esos drones alterados Ya es hora de averiguar Cómo podemos terminar Con este hijo de perra ¡Bueno! ¡Bien, bien, 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 bien! Venga Ahí cajas Se picas ahí Venga, vamos ¡Uff! Vale Bueno, pues Lo he controlado bastante Al final se me ha complicado Pero está bien ¿Qué es? ¿Eso? ¿Qué es eso? Es un potenciador Del sistema inmune experimental Con unos efectos secundarios brutales Y solo funciona Con la neumonía óxida Vaya Neumonía óxida Así que Ukon se muere De neumonía óxida ¿Cómo es posible? Esto es puramente académico Tenemos que atraparle Sí Y ahora Ya tenemos cebo Tener una trampa ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! No ha subido mucho nivel Pero está bien la cosa Pues me he cargado unos cuantos ¿Eh? Nuevos sitios estéticos Nueva acción cosmética Disponible Ok Bueno, vamos a abrir esto Como siempre lo hacemos Ábrelo todo Cañón doble Habilidad pasiva Gatillo sensible Peto de cadete Ok Y un par de cosillas Por ahí Perfecto Vale Pues en cuestión de misiones Me imagino que ¡Uff! Otra de la historia Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar ya por aquí Y en el próximo Otra de historia Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao